El juego comienza en 3, 2, 1. Dale papi, dale papi. Tiene que apagar 6. Sigue, sigue. Un poquito más para arriba. No le pega ninguna todavía, tiene que darle al centro. Para arriba un poquito más. Para arriba. Estaba pegando, estaba pegando todas mía abajo, pero ahorita. Empieza ya. Ya apagó la primera. Le quedan 38 segundos en el reloj. Puede hacerlo todavía. 30 segundos en el reloj. Le quedan 5 luces. Y se avienta 2 al hilo. Muy bien. 3 para ganar. Vamos, Gianfranco. 2 más para ganar 5,000 dólares. ¡Eso! Con una más. Los 5,000 dólares serán de ellos. Ojalá que lo haga. ¿Quién lo tiene? Nivel 5, superado. Felicidades, han ganado 5,000 dólares. Llega a Pelomito, el nuevo y emocionante show. Minutos para ganar. Solo tendrán 60 segundos para ganar hasta... 100,000 dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!